La primera persona que realmente me ha enseñado un poco de cocina es mi abuelo y mi madre, o sea, una cuestión evidente de estar en casa y de verla cocinar. En una época que mi madre trabajaba y el primero que llegaba a casa era yo, y bueno, pues me dejaba siempre como los pucheros organizaditos para que encendiese el fuego y ya fuese calentando la comida. Yo era muy pequeño y tengo recuerdos de ir a los obradores donde estaba trabajando mi padre y ver a mi padre levantar esculturas de chocolate era mágico. Fue mi abuela, que en el pueblecito de Toledo, en Puebla Nueva, pues allí es donde yo empecé a hacer mis pinitos con ella porque la verdad es que cocinaba como los ángeles. La cocina se aprende viendo y se aprende tocando y oliendo y probando. Yo creo que la cocina se aprende por los cinco sentidos. Probablemente lo que más me motiva y lo que más me enorgullece es ser cocinero, esa posibilidad de ver a la gente sonreír y ser feliz a través de la comida. Creo que no hay ninguna receta o ninguna fórmula mágica para crear. A mí me inspira cualquier cosa, es decir, es la vida mismo, observar, viajar, ir con los ojos abiertos. Para ser bueno en algo es tenerle pasión y tenerle cariño por lo que haces. Esfuerzo, sacrificio, dedicación, tenacidad. Estamos siempre muy obsesionados con que el cliente tenga una experiencia diferente y única en nuestros espacios. Es lo más difícil, ¿eh? Llegar a emocionar a través de tus creaciones es lo más difícil. La tecnología, lógicamente, tiene un peso específico siempre que la utilices bien, ¿no? ¿Qué haríamos ahora sin Thermomix, por ejemplo? Me la regaló mi madre cuando abrimos el primer restaurante que tuvimos y, bueno, ella creyó que la iba a necesitar. No se equivocaba. Y fue llegar al mundo de la cocina cuando empecé a ver y a utilizar la Thermomix. Y te cambia la vida. La utilizábamos tanto que teníamos la pobre, poco a poco, que enfriarla para volverla a utilizar, ¿no? Como aliado en mi cocina, lo grande que tiene es que puede sustituir a muchos utensilios. Sin embargo, hay pocos utensilios que pueda sustituir a una Thermomix. La Thermomix en un restaurante se utiliza para todo, o casi todo. Es una de esas máquinas que puede pasar todo por allí, ¿no? Yo creo que nos ayuda muchísimo a hacer elaboraciones que probablemente sin una Thermomix no seríamos capaces de hacer. El turbinado de la Thermomix nos deja una sedosidad en las cremas, en las salsas, perfecto. Para mí la sopa fría hecha en Thermomix es un descubrimiento nuevo a la sutileza y a la elegancia en textura, ¿no? Para la bombonería, a pequeñas cantidades, es para hacer unas perfectas emulsiones, pero perfectísimas. Y luego para la pastelería la utilizo diariamente para bañar pasteles. Para mí es vital para hacer cremas, sopas, emulsiones. Con una Thermomix se pueden preparar todo tipo de caldos. No se me ocurre en ninguno que no se pueda preparar con una Thermomix. Cuando viajo haciendo demostraciones, cursos, formación, insisto, en mi lista de material y materia prima coloco una Thermomix. En el Casino de Madrid hemos llegado a tener hasta 15 Thermomixes del primer modelo. Una máquina que está en todos los restaurantes de España, no una, dos y tres, quiere decir que es un producto que es una maravilla. La tecnología bien entendida, pues lógicamente es bienvenida siempre. No existe otra igual. Felicidades a toda la familia Thermomix por estos 35 años y sobre todo agradeceros de que hayáis hecho que la cocina para mí sea mucho más sencilla desde que existís vosotros. Enhorabuena al grupo Thermomix por esos 35 años que cumplís y un saludo muy fuerte de parte del restaurante La Cabra. Thermomix no es solo una gran empresa, es además una gran familia de la que personalmente yo me siento miembro. Así que para todos los que formamos la gran familia Thermomix, pues muchas felicidades. Felicidades a Thermomix por estos 35 años recién cumplidos, pero sobre todo muchas gracias Thermomix por habernos facilitado la vida durante estos 35 años. En este 35 aniversario de Thermomix, mi equipo y yo hemos creado un pastel de chocolate para vosotros. No. 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 Gracias por ver el video.